qué hacen aquí cochinos marranos al hombre que me pongan a que quieran estos niños mamá se nota que no sé por qué el arano nada así pues pero pero si no como no con gusto pero es que lo que me da hueva y después estarme cambiando bañando es que el problema es que yo no me baño durante todo el día por ejemplo y no me ha bañado entonces si ando así me voy a tener que ir a bañar va pero si vos me decís que lo vas a grabar yo me meto y yo juego ahí y ya mire me sabe lo que estamos viendo ahorita y es que sería excelentísimo y tío el mercedes se une se une va dijo de que aquí era genial hacer una lucha entre dos la lucha de lodo preferí que sinceramente yo he visto lucha de lodo pero de mujeres solo brasier y tanga la lucha de lodo son entre mujeres solo con ropa interior ropa interior la vez estaba contando que dice que usted le cuenta historia con el mer ajá que se pelearon y todo y dice que todo el tiempo dice que a la va a pagar el mer jajajaja jajaja 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 aquí es genial hacer cualquier cosa la verdad que en el lodo se puede jugar de lo que sea que hay piedritas pequeñas pues sí cuando no estaba pequeño porque pero ya grande o como uno decide por uno mismo si uno quiere divertirse en el ojo se divierte cabal depende cómo hayas llegado hablando después ya te que se convirtiera mejor y verá lo que dice hueso que poquito te faltó no sé cuántas veces tomaste vos para ver si es cierto no sabes quién tiene tiene pinta de que tomó leche de tunca kevin no está normal que diga pues medio del estado coco también coco no pero que el diablo loco es pero que ven a veces como que la forma de pensar como que no mucho ya así cabal pero el otro que no es tan tan así como que habla si ganaba también en julio ajá sí pero miren vaya cambiando un poquito de tema yo digo que las piedritas no es nada tan tan necesario porque hoy no va a caer de la altura uno no que va a ser nomás aquí al lado parado van a caer hasta hierro hemos acabado a nombre como si voy a caer aquí voy a limpiar nada más agua que tiene elmer hoy sí hoy sí vaya caca venga tío cafecito ya te vamos a ver si o no es cierto lo que usted estaba diciendo que quería una lucha con camarón aquí en el lodo y Jonathan dice que le tiene miedo dijo que porque usted como la cosa de que porque cuando usted estaba pequeño que él sí la hacía y no sé cómo le peleaba y yo dije algún día cuando crees que me voy a quitar jajaja 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 Jonathan yo le dije este es que la vez y lo metí a pleito le digo porque no se me hubiera dicho algún día ajá acabá pero nada más que ella está inventando pero querés ver pleito de verdad voy la Nayeli aquí va vaya ah pero de mi parte no va de pleito va pero de parte de ella por eso mismo te digo jajaja no pero es que la lucha en los dos son más femeninas yo lo menos lo que he visto no es que los hombres nos agarramos así el campo abierto pero la de lucha 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 ajá acabá jajaja jajaja la diana y la chiclín ajá también la la chiclín y la 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 alejandra la alejandra la alejandra con la norma la alejandra con la norma la verdad que usted es pleito real están buscando ajá pleito real la andan buscando andan buscando problemas cabal a la estela con la la estela con la chiclín ajá puro hermano ajá puro hermano jajaja la lucha la prensa le gana la trenca no sé es de medirse nomás el pobre cuadro y mire los dos que vienen imbécil por el cuadro bajo porque porque era bajada no porque no sube no aquel día que estuvieron ustedes pues esta vez nombre se la perdió que él me pasaba esto pasaba a los otros a carlos a militar y vaya en la pasada ahorita lo que veo que tienen hasta tuvo y nadie solo para entrenar se siente cuando caen dale ve si quiero verte dale ve si quiero verte como nombre me encontraste hasta donde le quedo nice lo que dijo la diana diana lo que dijiste porque julio o mediodía podía conseguir una cosita y vos cuánto hiciste el mediodía a tres horas para hacer todo y vos dije que un día te tengo que te con completito un día que el diablo me pidió un color que jamás había y que hasta el diablo le fuiste a comprar cosas y cuando sos bocholero mandadero del diablo me yo lo traje porque me dijo que buscándole tinta al diablo el super no había fui a otro lado hasta los calzones hasta los cótex y todo yo no le he dicho ni de loco que el problema mío si se pintó de zanahoria o de que o se quemó el pelo él es su babosada solo falta que ahorita agarra una silla agarra la cuadri allá tiene el camión para ponerse la terapia pone el camión ahí a la par él acostadito en el asiento y con la terapia pues bien comodito está y usted le crea que está enfermo pues y pues sí, sí, ya, pero yo no le creo ¿qué pasó? no, 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 no cuento cuente va, chivo que aquí todos los bichos estaban acabando a a Nango ajá ajá y dicen que sí, le pesan bastante ajá y yo le digo, no, entonces hacía buena pareja ¿crees pues? ajá y yo le digo, no, tal para cual definitivamente definitivamente la pareja ideal porque dicen que, este, dicen que él es igualito, que es el diablo ¿de qué? ah, que hace la paja ah, que hace la paja ah, que hace la paja yo, no, yo, no, ahorita me pegaste en la mujer ajá, con la hermana o sabe como lo otro también porque en el lodo no se va porque está muy honda pero de lástima que no está bien eso no, porque para agarrarse de acá y que tire así como jugamos a veces nosotros ajá cabal como jugar en la poza de tirar de tirar al lodo de tirar al lodo el que cae, cae y ahí pierde el punto ah, pero de aquí se caen, ¿no? sí no, yo no sí, por lógica yo agarro un desgraciado no me lo he suelto hasta que caigamos juntos ¿crees? no, a veces le zafa a uno no es que el buzo, papá si yo cuando estaba chiquitillo te acordás del chinolón? ese, sí así era la gran mole yo a veces decía para abajo aventarme yo lo te esperaba pero vos no lo movías tremenda mole, men si lo movías no, no, no que no